web oficial de Remitly o ponte en contacto con su servicio de atención al cliente para comprobar si admiten transferencias a Alipay y si Alipay está disponible en el país de tu destinatario. Regístrese en Remitly si aún no lo ha hecho. Verifique su identidad y proporcione la información necesaria. Asegúrese de que tiene una cuenta Alipay activa y de que está configurada para recibir transferencias internacionales, si procede. Inicie sesión en su cuenta de Remitly e inicie una nueva tracción de transferencia de dinero. Introduzca los datos del destinatario, incluyendo su nombre, la información de su cuenta Alipay y el importe que desea enviar. Elija su método de pago preferido para financiar la transferencia. Remitly suele aceptar transferencias bancarias, tarjetas de débito y tarjetas de crédito como opciones de pago. Revise los detalles de la transacción, incluidos el tipo de cambio y las comisiones. Confirme que todo es correcto antes de proceder. Siga las indicaciones para completar la transferencia de dinero a través de Remitly. Es posible que reciba un correo electrónico o una notificación de confirmación una vez iniciada la transferencia. Informe a su destinatario de que ha enviado dinero a su cuenta Alipay. Es posible que el destinatario tenga que comprobar la transferencia recibida en su cuenta de Alipay. Es posible que el destinatario tenga que verificar su identidad o proporcionar información adicional en la plataforma Alipay.